Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el resumen completo del capítulo 1114 del manga de One Piece. Capítulo o resumen cortesía de Redon de Pirate King, todos los créditos para él. Realmente es un capítulo espectacular, y Redon nos adelanta que es un capítulo de 15 páginas. El título de este capítulo es Alas de Ícaro. Tenemos el peregrinaje por los Inari dorados de Yamato, el vástago de Loni, volumen 4. Por favor, ve al templo Egma en Hakumai y ofrece la espada en la tumba del difunto Yasu. Kinemon le confía a Yamato la espada de Yasu y le pide que la lleve al templo Egma. Vemos un mapa del recorrido que hará Yamato en su viaje que le llevará por todo Wano Kuni. El capítulo comienza donde terminó el anterior. Podemos ver la reacción de la gente alrededor del mundo ante las palabras de Vegapunk. En Marina 4, los marines entran en pánico. Ina es una de las marines que vemos. También vemos a Akainu con el rostro muy serio. En Haya vemos que varios piratas se ríen de lo que ha dicho Vegapunk. Parece un guiño a lo que pasó a Luffy en Haya, cuando también se rieron de él. En War 7 vemos que Paulette mira, preocupado a la ciudad. Pasamos a Doflamingo que está hablando con Magellan en Impel Down. Doflamingo dice, Con un incremento de solo 5 metros en el nivel del mar, la mayoría de las grandes ciudades del mundo desaparecerían. Deberíamos entonces mudarnos todos a un lugar más alto. Fu, 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 fu. Pasamos al palacio de la isla Gyojin. Shirahoshi le pregunta a su padre qué va a pasar. Neptuno solo dice que no se lo puede creer. Volvemos a la isla de Egghead. Vemos que los marines que hay ahí no se creen lo que ha dicho Vegapunk. El Gorosei decide que primero eliminarán todo signo de vida que haya en la isla para detener el mensaje de Vegapunk, cueste lo que cueste. Aunque, para su desgracia, el mensaje de Vegapunk continúa. Vegapunk dice, Probaré mis palabras haciendo una predicción. Si esta predicción resulta ser errónea, entonces todos pueden ignorar el resto del mensaje. Vegapunk predice correctamente el terremoto y el aumento en el nivel del mar de un metro que tuvo lugar unas horas antes. Vegapunk deduce que no es algo provocado por un desastre natural. Vemos la reacción de Smoothie Mondor. Smoothie dice, Está hablando del terremoto que ha tenido lugar a primera hora de hoy. Pero, ¿no está Vegapunk muerto? Vemos una isla inundada por el agua, con personas subidas a lo alto de las casas y como la gente intenta escapar en barcas. También vemos a Tonji de Long Ring Long Lang, Okusan lleno de vendajes en Hashinosu. Ninguno de ellos dice nada. No vemos nada del grupo de Sanji y Boney en este capítulo. Tampoco vemos a Zoro y a Jinbe, aunque Brock sí que les grita para que se den prisa. El grupo de Nami lucha contra Saturn mientras Chopper protege a Robin con su Warpoint. Nami lanza un rayo a la cara de Saturn. Lilith le dispara con sus armas. Saturn los manda a volar, pero Robin crea una tela de araña de brazos para frenar a sus nakamas. Saturn le dice a los otros miembros del Gorosei que él se encargará de eliminar todos los Dendenmuchi de la sala del Mother Flank. Después, Saturn deja a un lado a la banda del sombrero de paja y se introduce en el laboratorio a la vez que regresa a su forma humana. En una épica página doble, se nos muestra por primera vez la Mother Flank. Se trata de una pequeña llama que está ardiendo en el interior de un gigantesco tanque de agua. La llama arde dentro del agua, aún estando en contacto con ella. Vemos los textos S-108 y AIMU escritos en el tanque de agua. Saturn destruye todos los Dendenmuchi de la sala con su bastón mientras seguimos escuchando a Vegapunk. Saturn dice, no es este. El Gorosei dice, destruyelos todos. Vegapunk continúa diciendo, Mi primer pecado es que, con la pura intención de proveer energía eterna al mundo, he volado demasiado cerca del sol. Vemos que el robot gigante de la antigüedad está caminando hacia algún lado. Los marines le están disparando, pero los ataques no le afectan. Luffy, Dory y Brogy están escapando de Warkuri. Luffy usa de nuevo su forma Year 5, mientras el mensaje de Vegapunk sigue. Vegapunk dice, para entender qué es lo que está a punto de pasarle a nuestro mundo, primero debemos hablar sobre qué es lo que pasó en el siglo vacío hace entre 900 y 800 años. Pasamos a Marihoa. Vemos la sombra de AIMU, que sigue sin tener ninguna reacción. Vemos también la reacción de alguno de los Ternyubitos. Salria 6 está confusa, ya que nunca ha oído hablar del siglo vacío. Pasamos a Jaguar Dishou. Le vemos riéndose mientras está tumbado en un bosque escuchando a Vegapunk. Jaguar dice, En la villa Orange vemos a Bubu y Chouchou junto a la nieta del primero. También vemos a Marguerite y otras mujeres de la tribu Kuha en Amazon Lily escuchando la emisión de Vegapunk. Vegapunk sigue, He estado estudiando los libros y los poneglyphs que dejaron un grupo de grandes arqueólogos y he continuado con su investigación pese a la prohibición del gobierno. Este es mi segundo pecado, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pasamos a Edison que está gravemente dañado tras cruzar la Frontier Dome. Edison está usando la sala de control que hay debajo para cambiar la forma de las nubes, extendiéndolas para que el Thousand Shani llegue al mar. Usopp se pone muy contento al verlo. Edison dice, No dejes que el gobierno mundial te atrape, sombrero de paja. Vegapunk sigue hablando sobre el siglo vacío. La historia es un relato. Yo solamente conozco una historia incompleta sobre lo que pasó en esos 100 años y no rellenaré esos huecos con mi imaginación, así que desde ahora solo hablaré de la verdad que puedo confiar. En la página doble del final del capítulo, Luffy usando el Gear 5 ataca una vez más a Warkuri, golpeando el hocico de Warkuri con un puñetazo gigante. El discurso de Vegapunk se mezcla con el ataque de Luffy. Brogy dice, Deja de hacer eso, sombrero de paja, no va a funcionar. Luffy dice, Esta vez sí que funcionará. Vegapunk continúa, El protagonista de este relato es un hombre que nació hace 900 años, en cierto reino que tenía una avanzada civilización. Él podría luchar con su cuerpo elástico, justo como el legendario dios del sol Nika de Elbaf. El ataque de Luffy sigue sin funcionar contra Warkuri, pero Dory y Brogy no pueden aguantarse la risa ante la reacción de Luffy. Brogy dice, Deja de hacernos reír. El capítulo acaba con Luffy llorando de dolor, con una cara muy graciosa, mientras Vegapunk revela el nombre de ese hombre que nació hace 900 años. Vegapunk dice, El nombre de ese hombre es Joy Boy, el primer hombre de este mar al que llamaron pirata. Y como les habíamos mencionado anteriormente, la próxima semana habrá descanso del manga. Como pueden ver, Nakamas, estamos ante un capitulazo. Sin duda alguna, los acontecimientos de este capítulo son muy interesantes, pero me gustaría saber tu opinión al respecto, todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima!